Se le conste presente desde la arena La Esperanza, miren con quien me encuentro, ahora si que chica dorada, ahora si que siendo partícipe de este cartel tan importante apoyando ahora si que a tu compañero en este medio que pues ahora si que están expuestos día con día, un deporte de gran rendimiento, de gran peligro y pues ahora si que estás presente en contra de unas grandes rivales que tienen la misma experiencia que tu ya reconocidas al igual que una servidora. Pues ahora si que cuáles son tus palabras de este combate. Pues más que nada estar agradecida con todos los que asistieron, que de buen corazón vinieron a apoyar a mi compañero, que como tu ya lo mencionas pues todos estamos expuestos a y pues hay que estar para cuando uno necesita porque uno nunca sabe cuando va a llegar a necesitar del prójimo. Ahora si que chica dorada, te tocó enfrentar esta noche a Yemaya de tus contrincantes, podría decirse que es de la mayor trayectoria que tiene un poquito más de ventaja en su recorrido, te gustaría posteriormente un reto con ella, un mano a mano por algo que te llame la atención que ella aporte en este momento. Yo digo que sí, o sea a todos estamos abiertos, no descarto la posibilidad, anteriormente ya he tenido el gusto de enfrentarme en contra de ella, muy buena luchadora, también de antemano me ha apoyado mucho en mi carrera, pero por qué no, o sea abajo somos amigos pero arriba todos somos rivales. Tenemos otra camisa, entonces a todos estamos expuestos y me vuelvo, o sea que ella acepta con todo gusto, para eso hay que estar preparando día a día para llegar a ser, quizás no igual que ella, mejor o mejor, pero pues hay que seguir buscando la manera de llegar a toparle. ¿Qué se aproxima en las próximas rivalidades o próximas fechas de chica dorada? ¿Qué es lo que viene para ella en los próximos meses en este 2024? Pues ahorita gracias a Dios nos está bendiciendo con mucho trabajito, ahorita ya tengo fechas confirmadas, próximamente en mis redes sociales estaré publicando las sorpresitas que le tenemos, vamos progresando poco a poco y esperen mucho de una servidora que con gusto vamos a estar dando lo mejor arriba del rim para todos ustedes. Ahora sí que ya escuchamos las palabras de chica dorada desde las cámaras de Lucha Libre, Select 11, desde la arena La Esperanza. Así es, gracias y sigan la página de Select 11.